Los padres ya le vienen. Sí. Los padres son los humanos. Así que solo con la mano de los padres. Ya vamos a ver el que viene. Si quieren cerrar, vamos a hacer toda la cabeza. También vamos a plantar con mierda. Todos los niños de semana. Ahora vamos contra bien. A ver. Gracias.